Yo que trabajo y trabajo y siempre el mismo veguero Con un garrancho de mujer, como una cure pariendo El ranchito adonde vivo, meterse abajo da miedo Clarito le dice a uno, llame espaturro pa'l suelo El techo como un manare, los palos se le pudrieron Y como el piso es de tierra, cuando cae un aguacero Sin decirte así de embuste, queda igualito un chiquero Y con la esperanza más larga, que cocedor de cardero Porque realito que agarro, ya en la bodega lo dejo La otra vez me puse bolsa, o no sé si por ingenuo Y me dejé engatusar con unos politiqueros Una casa bien bonita, los muérganos me ofrecieron Y pa' que más me alegrara, hasta me la describieron Duré sacando papeles, como dos meses y medio Que si copia de la cédula, la propiedad del terreno Un informe topográfico, firmado de un ingeniero Otra carta de una junta, avalada de un vocero Dos fotos de mi mujer, con los hijos más pequeños Y yo igualito un padrote apareadito con ellos Y un bojotón de papeles, que ahorita no me recuerdo Total que a fuerza de embuste, un tiempo me entretuvieron Que eso en diciembre está listo, o a los primeros de enero Y así me fueron llevando, como pollo al matadero Y el día de las elecciones, les caí como un pendejo Marcándoles la tarjeta, para reelegirlos de nuevo Pero bueno, así es la vida, para antes aunque sea perdiendo Pero mosca usted, mi amigo, con esos politiqueros Cuando vayan por su rancho, a emborrachar el cerebro Con esa labia que tienen, más potente que un mortero Ellos te llegan así, fingiéndote un gran anhelo Buenos días, buenas tardes, como le va compañero Barajo no había nos venido más antes Porque fue que nos dijeron De que usted y que se había ido a vivir por ahí bien lejos Pero al saber que era embuste, vinimos corriendo a verlo Usted no sabe el aprecio que nosotros le tenemos Y a los muchachitos de uno chico, ahí mismo les caen en pelo Los abrazan y los besan, les dan choguí, caramelo Y pa' que uno se espatille, se encuadrilan uno de ellos Y así el muchachito tenga la cara como un camello Te le dicen Dios lo guarde, pero que niño tan bello Y después de aquel teatro que te montan leguleyo Te comienzan a decir en un tono lastimero Mire, el motivo de la visita que le hacemos señor Pedro Es para que con su voto nos apoye y después, bueno Tenga la seguridad que vamos a resolverlo Con una casa bien buena o un crédito gobernero Si le da ganas lo paga y si no lo queda debiendo Saque fiao a cuenta de eso, que no lo defraudaremos Y no sabes que cuando ganan si te he visto no me acuerdo Por eso es que digo ahora, mi voto vale dinero El que quiera que lo apoye, véngase pa' acá primero Y si no de lo contrario, me disculpan lo grosero Se me acomodan aquí, pa' que gocen un puyero Y si no de lo contrario, me disculpan lo grosero